El Evangelio de San Mateo En Cafarnaúm se le acercó un oficial romano y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Y le contestó, voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno ve, él va Al otro ven y viene A mi criado, haz esto y lo hace Al oír aquellas palabras Se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y este centurión tenía su casa Y allí estaba el enfermo Pero este hombre es tan humilde Más aún tan confiado en el poder de Jesús Que le dice, es que ni siquiera tengo necesidad de que entres en mi casa Basta una palabra tuya Y tu palabra de amor, Señor, me llenará de vida Y tu palabra se hará espléndida Y traerá sanación Y traerá vida nueva Y mi siervo quedará sano Dos cosas me parece que debemos resaltar en este Evangelio Lo primero de ello es Que sepamos confiar plenamente en el Señor Que tratemos entonces como este hombre De estar siempre cerca al Señor Confiando en Él Confiarle no solo nuestras necesidades Sino contarle también nuestros logros Y en segundo lugar recordar que en toda misa La Iglesia ha querido que las palabras de este hombre Queden como consignadas para siempre en la Eucaristía Porque decimos cuando mostramos el cuerpo de Jesús En la hostia santa Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa O sea, aquella casa se ha convertido en mi corazón Y tengo la fortuna de que en mi casa Si entra Jesús en la Eucaristía Alegría grande para nuestra vida Que el Señor nos bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén